BIOGRAFÍA DEL CHARRITO NEGRO Juan Gabriel González, el charrito negro, compositor y cantante colombiano, nació en Ceilán, Valle del Cauca, el 15 de febrero de 1962. Es el menor de tres hermanos, de familia humilde y trabajadora. Su niñez transcurrió en las labores del campo y la asistencia a los centros educativos de la pequeña población. Con el deseo de convertirse en figura de la música, comenzó a participar en diferentes eventos que se realizaban en la región. Por aquellos tiempos, operaba una emisora en Caicedonia Valle que programó un concurso musical, el cual fue invitado a participar saliendo ganador. Con la canción inédita de este triunfo, nació el nombre artístico del charrito negro. Así llegó a ser contratado por el sello Gardenia, quienes al ver su talento lo invitaron de inmediato a grabar su primer sencillo titulado Maldito Dinero. Para discos Gardenia, propia de Luis Gonzalozano, grabó siete discos de 45 revoluciones por minuto con tan buen éxito que luego grabaría cinco sencillos en la ciudad de Medellín para Disco Victoria. El primer sencillo grabado para el sello Victoria contenía los temas Perdón o Castigo y Desenlace Fatal. Disco Victoria vio futuro en el charrito negro y lo contrató para grabar su primer LP, Llorando por ella, en el año 1990, el cual incluye el tema El Guerrillero, composición de Israel Motato, que fue el éxito musical del momento y que le dio el reconocimiento a nivel nacional. Su segundo LP en discos Victoria fue Paresas de Amor en 1991, luego vinieron en 1992 El Penado 25, La Pena del Alma en 1994, por ella Cantinero, en 1995 LLP Un Golpe Más y en 1996 su séptimo, octavo y noveno LP. Juan Gabriel González, Usted Señora y Brindo por Ella, que también se editaron en CD. Para 1998 sale el CD titulado Como yo, no hay dos. Se destacan también los CDs de Nuevo Enamorado, grabado en el 2000, con el triunfo de las manos en 2001 y sigue triunfando en 2002, más grande que nunca en el 2004, marcando la diferencia 2007, lo que el pueblo esperaba en 2008 y para siempre en 2009. El charrito negro hasta el presente año de 2010 ha grabado 20 producciones discográficas para diferentes compañías disqueras como son Discos Victoria, BMG, Warner Music, Discos Lax y con su propio sello discográfico Discos Victor. Ha funcionado con artistas como Johnny Rivera, Ever Vargas, Nelson Gómez, Dora Livia, Areli Senao, también ha grabado música tropical con la orquesta matecaña, la trópica y la sonora dinamita. Ha realizado 14 giras a Europa, 7 a los Estados Unidos, 5 a Venezuela y Aruba, llevando a su público sus mensajes de amor y despecho. Ha ganado innumerables premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional, entre los cuales se destacan dos discos de oro, uno de platino, premio de nuestra tierra RCN, con la mejor canción Quererte fue un error, premio nacional del despecho año 2009 como mejor artista de música popular y mejor álbum. Premios nacionales del despecho 2010 con la mejor canción popular con el tema Pero te vas a arrepentir y premio Psycho con sus 20 años de carrera artística, entre otros. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto. ¡Gracias!